Estoy muy feliz para aprender una nueva forma de vivir, experimentar la Semana Santa, tengo que decirlo abiertamente, muy al régimen de los católicos, la había experimentado durante muchos años y bueno, he abierto un poco más mi mente y creo que ahora incluso le saco mayor provecho, ¿no? Y apenas estoy aprendiendo, entonces contigo aquí ya tengo mi libreta de apuntes para aprender muchísimo del concepto de sabiduría de la Semana Santa, gracias por aceptar esta invitación. Esta información viene de la Escuela de Magia del Amor de Gerardito Schmedley, que nos da una luz muy bonita en términos de la sabiduría, hay una un párrafo bonito de Jesús en la Biblia que dice que la verdad os hará libres y quiero comenzar la charla de esta forma, ¿por qué? Porque todo aquello que provenga desde la sabiduría, pues proviene de la verdad y la verdad tiene que ver con todo aquello donde nos libera de sufrir, de culpar, de condenarnos, de sentir que somos culpables de algo, que merecimos castigo, que necesitamos sufrir, nada de eso. Y por eso es que todo el universo está construido desde la verdad. Cuando tenemos la sabiduría para poder comprender cómo funciona el universo, nos liberamos de todas esas creencias, de todas esas falsas interpretaciones y nos da un puntico de luz muy bonito para interpretar, ¿ok? Alejandro, cuando tú dices una de las interpretaciones del Maestro Jesús, la verdad os hará libres, me hace recordar también muchas otras que de pronto hemos comprendido de una manera diferente como el reino de Dios, y se encuentra el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura, es una de las cosas que más repito, hoy en comprensión, cuando digo tu paz interior es tu reino de Dios, ¿cierto? Pero antes sentíamos que el reino de Dios estaba por allá afuera, incluso hasta después de dejar este plano terrenal, entonces encontrar esta forma de ver de una manera diferente en una interpretación nueva nos hace como experimentar más a Dios como tal, o sea, la experiencia espiritual. Por eso es que todas las enseñanzas de la Biblia, pues obviamente las hemos interpretado muy mal, y bueno, dentro de la información de la Escuela de Magia del Amor de Gerardito, es toda una información muy bonita para darnos cuenta de nuestro mundo interior. Yo siempre digo que en mis consultas a las personas digo, nosotros nos hemos olvidado del mundo más importante, de ese mundo interior, y cómo continuamente lo estamos llenando inconscientemente de culpas, críticas, juzgamientos, y todo eso, pues, es lo que estamos ensuciando en nuestro mundo interior. Curiosamente también hay una parábola bonita de Jesús, donde dice, cuando entra al templo y saca a justigazos a todos los mercaderes que estaban ahí, tiene también una connotación muy bonita, y es que está hablando de nuestro interior, que lo hemos convertido en un mundo lleno de críticas para culpar y condenar, y necesitamos llenarlo de comprensión. Por aquí está, yo tenía esa, aquí está. Dice Jesús, mi casa será llamada casa, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones, y nuestro interior, lo único que hemos hecho es traficar con nuestra energía vital, destruyéndola y obviamente llevándola a nuestro punto de sufrimiento todos los días. Entonces, claro, el mundo interior es lo que necesitamos cuidar, y nuestro mundo interior claramente es el templo de Dios. ¡Qué maravilla! Y entonces, cuando hablamos de los 40 días de preparación a la Semana Santa, ¿cómo lo podemos interpretar desde esa información? Lo primero que tenemos que comenzar es diciendo que Jesús y el Cristo son dos personajes totalmente diferentes. Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, Jesús sí nació, y obviamente estuvo preparando el cuerpo, su cuerpo, para que pudiese habitarse bajo otra conciencia mucho más elevada. Es el Cristo. El Cristo está en lo que se llaman las dimensiones 24 y 25, que se llaman los Micaeles. Y los Micaeles son los encargados de desarrollar la conciencia a los diferentes culturas o planetas que ya están listos para poder empezar a hacer esa evolución consciente a través de una información de sabiduría como es la de Jesús. Entonces, Jesús estuvo preparando hasta los 30 años el cuerpo para que pudiese habitarse en Cristo. El Cristo, como decimos, es una jerarquía muy superior, que fue la real enseñanza del Cristo fue desde los 30 a los 33 años. Esos tres años fueron realmente toda la sabiduría que el Cristo le dio a la humanidad y que, pues, más o menos que hasta ahora estamos entendiendo. Eso primero. Entonces, vamos a comenzar desde el miércoles de ceniza. Del miércoles de ceniza al día de hoy, o no, mentira, hasta el día de ayer, son 40 días, ¿ok? Y esos 40 días son muy importantes porque es el tiempo donde Jesús se aísla en el desierto para, supuestamente, enfrentarse contra el demonio. Entonces, es importante aclarar que el demonio en sí, como una entidad externa, no es algo que exista. Tenemos que entender que el demonio, en otras palabras, demonios, viene de ego. O sea, enfrentarse contra su ignorancia. Y claramente lo tenemos que hacer aislados con nosotros mismos, enfrentándonos con nosotros mismos. Entonces, durante esos 40 días, precisamente estaba limpiando su mente para que, después de esos 40 días, Jesús, antes de entrar a Jerusalén, pide un burro que nunca haya sido montado. Entonces, la representación del burro es la representación del ego o de la mente. Quiere decir que ahora Jesús gobierna su mente y se sube en él, en el ego. O sea, él manda su mente. En muchas otras corrientes filosóficas, espirituales, también se habla del ego como representación del burro. O el burro como representación del ego. Más bien, al revés. Y también hay unos libros muy bonitos, como el libro de Nasruddin, el Mullah Ras Nasruddin, que hay muchas historias muy bonitas del Mullah Rasruddin, que también es un gran maestro, y continuamente vive montado en un burro. Y es la alegoría de que ese maestro ya está gobernando a su mente, a su ego. Y él es el que elige qué decide colocar en su mente. En términos espirituales, también se dice que hay un día donde nosotros empezaremos a limpiar tanto nuestra mente que no permitiremos que en ningún instante, ninguna clase de pensamiento pudiese afectar la paz perfecta de nuestro mundo interior. Hay un momento donde nosotros empezamos a reconocer que nuestra paz no la vendemos por absolutamente nada. Es importante aclarar que no es la paz que nosotros entendemos que es la paz externa. La paz que yo quiero que todo el mundo haga lo que yo digo o cumpla mis expectativas y de esa forma yo por fin voy a estar en paz. Esa es la paz falsa. Esa es la paz del ego. ¿Ok? Que continuamente le está diciendo haga las cosas algún día cuando el país sea así o algún día cuando todo el mundo me haga caso yo estaría en paz y por fin voy a vivir feliz. Esa es la paz falsa. Esa es la paz del ego. ¿Ok? La paz del espíritu, la paz real, la paz que sí nos convierte en seres espirituales reales es la paz que elegimos voluntariamente y la cual decimos mi paz es invulnerable, imperturbable, nadie ni nada me la da. Yo solo, solito, me la doy. Y en ese momento quiere decir que empezamos a construir un jardín hermoso en nuestro interior. Un jardín en el cual cuando cerramos los ojos lo único que vemos es belleza a nuestro alrededor. ¿Ok? Teniendo claro entonces que ese es de alguna forma haciendo que Gerardo lo decía, si nosotros durante 40 días no nos permitimos ni juzgar, ni criticar, ni condenar, ni sufrir, ni perder nuestra paz en ningún instante, entonces querría decir que nuestro ego muere por inanición. Quiere decir que no logra alimentarse. Nuestro ego se alimenta de nuestra energía psíquica, nuestra energía emocional y cada vez que nosotros sufrimos nuestro ego se engorda, se pone pulpito, se pone gordito y entonces cada vez empieza con su orgullo a querer que las cosas sean como él dice. Por eso es que todavía nosotros es un problema continuo poder renunciar a lo que nuestro ego depende. ¿De qué depende nuestro ego? Depende de que sus gustos se complazcan, de que sus creencias se mantengan, de que sus expectativas se cumplan y de que sus identificaciones se mantengan. En esos cuatro aspectos mayormente nuestro ego se alimenta. Por eso es que cuando nosotros podemos elevar nuestra parte alta mental, como te lo dije la vez pasada, a nuestra parte alta mental es cuando encontramos que es mil veces mucho más valioso la paz, el respeto, la aceptación, la valoración, el adaptarnos, el fluir, el dar lo mejor de nosotros porque eso no depende solamente sino de nosotros. y entonces querría decir que si lo hacemos durante 40 días, entonces a los tres días nacería o se empezaría a despertar en nosotros el niño Dios o el Cristo. ¿Sí? Entonces, teniendo claro ya los 40 días, entonces pasamos al el el martes. Entonces, el domingo que es el día de Ramos es cuando Jesús entra a Jerusalén y entra con un burro montado que es la alegoría de de Jesús en los martes. ¿Cierto? El martes, el martes santo hay otra interpretación supremamente bonita y vamos a cambiarle el nombre a Judas que curiosamente tiene muy mala fama porque creemos que Judas lo que hizo fue traicionar a Jesús pero quiero decirles que bajo la información de Gerardo Schmedley Jesús había elegido muy claramente a sus discípulos y sabía que esos discípulos tenían una facultad es enormes y muy valiosas ser totalmente confiables. Jesús o más bien el Cristo que tenía toda la información toda la sabiduría claramente no iba a equivocarse en elegir a alguien que lo fuera a traicionar. Aparte entonces le encomendó el día martes una tarea muy importante decirle que tenía la tarea precisamente de irlo a vender a los romanos. Una tarea supremamente difícil porque quizás Judas era uno de los que más amaba a Jesús y precisamente por eso es que Jesús le encomendó esa tarea. tú que tienes la más grande sabiduría eres el encargado de venderme precisamente porque yo ya sé lo que va a suceder y lo voy a hacer le dijo en la última cena que fue el jueves santo se sentó con sus discípulos y le decían esto que va a suceder mañana es bajo un proceso pedagógico que voy a realizar no se preocupen por mí porque yo tengo la energía y la fortaleza y toda la sabiduría para que no me tenga que afectar físicamente lo que me va a suceder entonces créanme que lo que voy a hacer es simplemente un proceso más o menos como de teatro para enseñar algo muy importante que quiero que quede en el recuerdo de todos los seres humanos siendo entonces entregándole esa información a todos sus discípulos los discípulos también ya sabían qué es lo que iba a suceder entonces el viernes cuando el viernes llegaron los romanos lo cogieron a Jesús y empezaron a fustigarlo azotarlo le pusieron la cruz y empezó todo el día crucis hasta el monte donde fue crucificado todo ese situación todo ese proceso de como cuando Jesús lo lo fustigaron cuando todas las personas le echaban piedra lo escopían lo tiraban nadie lo ayudaba a levantar la cruz hasta la montaña es un un teatro pero también está diciendo que el que se va a ir a crucificar es el ego porque estaba enseñando que aunque fuera fustigado condenado agredido él nunca se quejó nunca agredió nunca se llenó de ira o de venganza frente a absolutamente nada esa es la forma como nosotros en otro pues en otro nivel vamos a decir no tan tan fuerte como el que Jesús quizás estaba representando es la forma como nosotros podemos renunciar a nuestro ego ¿cómo así? pues lo que está sucediendo es que cuando una persona de repente no se acomoda a nuestros gustos o nuestras expectativas porque de repente las personas dicen Alejandro lo que yo jamás puedo permitir en mi vida es que la gente sea mentirosa eso no lo puedo en mi vida y de repente precisamente eso es lo que más le va a tocar a esa persona pero precisamente cuando nosotros podemos renunciar a nuestro ego de que las demás personas sean como yo quiero y puedo aún estar en paz y no agredir no culpar no condenar estoy renunciando a mi ego para que se manifieste mi aceptación o mi respeto que es el amor hacia los demás entonces es importante que también entendamos que dentro de la escuela de magia del amor el amor es una cosa muy diferente a los sentimientos entonces dentro de la información de la escuela de magia del amor los sentimientos están diseñados para conocerte porque cada vez que tú sientes un estado de malestar o de gusto está hablando de la forma como tú interpretas la vida y cada ser humano dentro de la casa donde haya sido educado interpreta una cosa muy diferente y se siente bien o se siente mal de la forma como aprendió a sentir entonces suena raro pero los sentimientos se aprenden y de esa forma cuando yo me reconozco cuando yo tengo la auto observación de darme cuenta cómo me siento entonces en vez de juzgar a las demás personas de la forma como me siento puedo hacer un acto de conciencia y verificar que esto es mío y de nadie más y que puedo empezar a desarrollar la comprensión o la sabiduría o el amor comprensión sabiduría y amor vendría siendo lo mismo entonces cuando podemos amar a otro ser humano no necesitamos sentir absolutamente nada esto quizás es eso medio suyo eso es como una lobotomía a casi todos los seres humanos porque nosotros hemos aprendido que el amor tiene que ver con los sentimientos y si te sientes bien es porque estás amando a alguien y no lo que no te sientes bien es sencillamente que tus creencias están siendo aprobadas así es así claramente entonces cuando yo puedo aceptar y respetar al que no me gusta estoy precisamente amando entonces una de las frases bonitas de Jesús que dice amad y bendecid a quienes os calumnian y injurian y os desean el mal a esas personas precisamente es a las que si realmente podemos amar a las personas que se comportan como a nosotros nos gusta nosotros no los amamos nosotros estamos en un nivel de comodidad o de placer que es totalmente diferente del amor el amor respeta acepta lo que el sentimiento no puede ok me vas parando si necesitas si quieres aclaración porque estoy ahí tengo mucha información para dar entonces me vas diciendo no está super y aquí tengo mis super apuntecitos y todo que invito a la gente también a que los haga sino que también pues me acabaron de anunciar que nuestro audio se está como al aire se están montando los audios entonces por eso prefiero como intervenir poco a no ser realmente necesario para no perdernos de esta maravillosa idea y aquí en mis apuntes también super concentrado aprendiendo así que si algo yo te hago la limita si seguimos con todas las interpretaciones muy bonitas de toda la semana santa entonces cuando Jesús es crucificado en una cruz que está desmanciada como que no es una cruz perfecta es una cruz que está desequilibrada es importante también hacer la aclaración de por qué una cruz por qué no eso tiene todo una serie de símbolos muy bonitos entonces es importante entender que hay una cruz que es la cruz del padre y la cruz del padre es una cruz perfecta equilibrada quiere decir que no está totalmente perfecta porque está hablando que el punto donde confluyen las dos palos es el punto neutro perfecto qué quiere decir esto entonces esto es importante que la la línea está horizontal sí es la línea del pensamiento que continuamente estamos oscilando de un punto a otro extremo de me gusta no me gusta quiero no quiero algún día y ojalá que no y continuamente estamos en un pensamiento oscilatorio pero que es importantísimo para encontrar la verdad entonces cómo logramos la verdad entonces la verdad o la comprensión es la síntesis que hace que los dos extremos se concilien quiere decir que la sabiduría cuando llega a un punto neutro un punto de centro no pelea ni por un lado ni por el otro esto es supremamente bonito yo por ahí tengo los invito a que vean un video si me permite un video en youtube donde explico cómo es esto de la comprensión y los niveles dimensionales mentales donde explico un poquito más a fondo cómo es este momento oscilatorio donde la mente ahora logra ponerse en un punto cero en un punto neutro ese punto neutro es cuando nuestra mente ha dejado de sufrir o de pelear entonces es cuando ese punto neutro puede aceptar cualquier extremo porque sabe que los dos extremos son necesarios para la experiencia y encontrar la verdad el equilibrio entonces pongo un ejemplo muy entonces una persona tiene el deseo de que algún día venga su alma gemela y por fin sea feliz ese es un extremo el anhelo el deseo entonces su mente está en un anhelo pero continuamente va a estar oscilando al otro extremo porque tiene miedo a estar solo entonces la soledad es un extremo y el deseo es otro extremo y continuamente su mente está en ese continuo va y ven cuando la persona logra comprender que es lo que la experiencia de la vida le quiere enseñar de esos dos extremos y decide aceptarlos como parte de su aprendizaje ya deja de pelear por cualquiera de los dos y entonces acepta cualquiera de los dos como parte de su aprendizaje en ese momento logra un punto neutro y en ese momento neutro es cuando puede bajar la información o la sabiduría para que se entre en la en el interior del ser humano y se eleva la energía vital entonces la línea del centro que es la vertical es la información que baja del padre y la energía vital que sube en nosotros y entonces se encuentra en un punto perfecto neutro esa es la cruz del padre ¿sí? es súper bonita el módulo de aceptología excelente sí qué chévere cómo es que cuando nosotros dejamos de sufrir por las experiencias de la vida dejamos de cuando sufrimos perdemos energía pero cuando dejamos de sufrir se acumula la energía y cuando se acumula la energía empezamos a subir la dimensión y baja más rápido la información del padre en nosotros por eso es que ese punto perfecto neutro es súper importante cuando ya entendemos qué es lo que la vida nos quiere enseñar por eso el módulo de aceptología quizás es uno de los más poderosos de la escuela de magia del amor porque es el módulo para poder renunciar a nuestros gustos nuestras costumbres nuestras creencias y darle cabida a la paz al amor al servicio que es lo que eleva nuestra energía vital ¿ok? entonces después de que Jesús queda tres días y el domingo es cuando vuelve a a a a revivir Jesús ¿no? como en la resurrección en la resurrección entonces si bien es muy mal entendido esto de que Jesús nos salva del pecado entonces si bien es importante entenderlo que el pecado original es el error original o la ignorancia original y que todos los seres humanos venimos con ignorancia o perdón venimos con inocencia nos contaminamos de ignorancia y después nos llenamos de sabiduría y ese es el proceso normal de la ascensión a las diferentes jerarquías que poco a poco vamos subiendo entonces si bien Jesús o el Cristo cuando viene a salvarnos del pecado es que nos viene a dar la información de sabiduría para que ya podamos resolver nuestra ignorancia si bien también es importante que la última cena hay una serie de símbolos muy bonitos que es el jueves cuando Jesús se sienta en la última cena con sus discípulos y también tiene toda una serie de símbolos muy importantes que es cuando Jesús parte el pan y se los entrega entonces el pan representa la sabiduría que está entregándole a los demás entonces el pan es el cuerpo de Cristo o la sabiduría y se entiende como la energía masculina entonces la información siempre es masculina la información siempre es masculina y el vino representa la purificación de la energía entonces la sangre de Cristo es la que purifica y es el símbolo femenino entonces ahí es cuando con una información de sabiduría es cuando empezamos a subir nuestra energía porque dejamos de consumirla a través del sufrimiento ¿sí? entonces ahí están todos creo los los elementos de la semana santa que pues que son tan bonitos entonces hay una serie de símbolos que son muy bonitos entonces reunirse en nombre de Jesucristo es recibir la información trascendental de amor ¿sí? entonces también hace parte del confesarse quiere decir limpiar la mente de ignorancia arrepintiéndose del error si bien no hay que no en términos del arrepentimiento de por qué hice esto no el arrepentimiento tiene que ver más con la reflexión como el análisis de dónde estuvo la falla dónde estuvo mi ignorancia para poder hacerlo mejor entonces comer el pan es el cuerpo de Cristo la energía masculina beber el vino es la energía femenina y la comunión es unir la energía femenina con la energía masculina que es la que nos genera todo ese nivel de sabiduría de todos los seres humanos nos preguntan que si tiene alguna interpretación de sabiduría el lavatorio sé que sí pero no lo tengo presente sé que sí tiene una sí tiene una un punto de sabiduría pero no lo tengo en ese momento pero lo voy a tener ahí de tarea para para decirlo porque no lo tengo bueno y por ejemplo estos días también se habla muchísimo de la de la alimentación ¿no? entonces sabemos de hace muchos años que no se come pescado ve perdón que se come pescado en las viernes que no se come carne ¿qué interpretación también puede ser ahí como con el tema de la alimentación o eso definitivamente es algo que no mira también ahí me corchas no tendría no sé esa información que representará con ustedes a comer pescado si viene el ayuno de esos 40 días pues es el ayuno mental de no permitir no permitirnos ni juzgar ah sí pero el ayuno es diferente es mal ah pero el ayuno mental sí también claro el ayuno mental y esa tarea es digamos un camino a una nueva interpretación ¿no? entonces ya empezamos a los 40 días como tratar nosotros de cumplir con esos 40 días de no juzgar de no victimizarnos de no condenar de no pelear y que aparece ah bueno y ahí también vienen las tentaciones de de lo que llamamos en la en la en la semana santa pues como las tentaciones de demonio es no permitirnos perder nuestra paz porque nuestra mente nuestro ego se tienta ¿sí? a continuamente criticar todo lo que no le gusta entonces critica condena agrede impone quiere que las cosas sean como él dice si bien la representación también de la muerte de Jesús o de Cristo está hablando también de que nosotros todos los días deberíamos morir día a día a una creencia a una creencia que no nos está dando resultados y porque cada vez que nos damos cuenta que esa creencia no funciona en nuestra vida utilizamos una información diferente para verificar y si esa información diferente funciona mejor vamos desplazando la ignorancia por la sabiduría y poco a poco pues vamos llenándonos más de sabiduría pues para convertirnos también en maestros que pues es nuestro destino tenemos un destino fijo todos los seres humanos tenemos un destino fijo llenarnos de amor en nuestro interior cuando hablamos de que el amor tiene una interpretación diferente a veces comprenderlo nos pone ahí como a sufrir un poquito incluso pues porque uno siente que el amor es servir es entregarle todo al otro es lo que después nos damos cuenta es interferir cómo ser cada día más conscientes de cómo amar de una manera sabida si bien todavía nosotros los seres humanos tenemos muchas creencias en nuestro interior que pues nos impiden darnos cuenta en qué momento realmente estamos amando o en qué momento estamos complaciendo a nuestro ego sí entonces claramente el resultado siempre es el norte el resultado que la vida nos da y nos dice si eso que estamos haciendo está funcionando concretamente siempre los resultados estarán en vía de un mejoramiento en paz en aceptación al otro en el respeto al otro tal y como es entonces ahí es donde viene el aprendizaje de todos los temas no táctica como una práctica de valores o sea cuando practico valores estoy amando y en ese sentido podemos amar o sea podemos no estamos amando a todos al portero cuando lo saludamos estamos amando al mesero a la mesera cuando nos entrega los platos y le decimos gracias de acuerdo y si bien hay que cuidar mucho porque yo digo que nuestro ego se esconde en nuestros valores y me dirás pero como así Alejandro porque nuestro ego se monta en un caballito de pelea frente a unos clases de ideales o de valores que creo que las demás personas deberían cumplir como yo las estoy cumpliendo entonces dentro del lineagrama pues lo bonito es descubrir eso entonces una persona puede decir Alejandro yo soy totalmente honesto y quizás esa honestidad puede pasar a continuamente decirle la verdad en la cara a todo el mundo y quizás ese valor tan bonito de esa persona se convierte más bien en una gran crítica a los demás o creo que yo estoy ayudando a todo el mundo y por eso que creo que yo estoy amando a todo el mundo y no me doy cuenta que quizás lo que estoy haciendo es interferir con todo el mundo o yo creo que el respeto es algo que se gana o se merece a mí me pasó a mí me pasó esa yo interfería en el proceso de todo el mundo por mi trauma de abandono y esa pero si yo soy de la buena es porque me pasó ahí es donde no me entiendo porque creemos que ese gran valor que nos identifica es el caballito de pelea de nuestro ego porque es ese dime otra 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 que me pasó en estos días por ejemplo toca en la puerta hablarte de que si Jesús murió en la cruz por tus pecados lo mismo es que tú vayas a rendirle culto en Semana Santa entonces yo no abrí la puerta y entonces empecé con mi conversación mental como de ay pero ¿por qué lo quieren obligar a uno? o sea y ¿por qué no? pues si quiere ir vaya pues finalmente él está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene o sea yo también debería de aceptar que lo está haciendo comprenderlo y ya no engancharme con eso obviamente en el mismo momento lo procesé porque pues el camino de sabiduría es largo y es practicar todos los días pero a veces decimos esta persona que va a misa todos los días y mira y lo que está haciendo uno es juzgando de acuerdo de acuerdo por eso es que no está siendo sabio en aquellas situaciones que menos nos gustan es ahí cuando podemos hacer un clic mental y preguntarnos esto que es lo que menos me gusta del mundo de las personas será que tengo la capacidad de no criticarlo de no condenarlo y de aceptarlo tal y como es o quiero cambiar a las personas porque eso que estoy viendo no me gusta entonces recordemos que nuestro ego siempre se esconde en nuestros gustos creencias expectativas o identificaciones y una de esas frases es eso es obvio hay una otra frase que es uso común eso es lógico sentido común sentido común Alejandro sentido común no botar papeles al piso eso es sentido común pero ahora sí la gente sigue y entonces en ese caso ¿cómo sería una buena respuesta? pues para no engancharse si las personas tienen una opinión tuya donde quieren escuchar una nueva percepción claro pues tú le dices mira es que precisamente nuestro ego nuestras creencias se sostienen en el en el en las justificaciones en la razón la razón no nos sirve para amar como así Alejandro que la razón pero no 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 que la razón es la que nos permite razonar no te voy a decir por qué porque la razón está justificada a través de las interpretaciones con las cuales tú aprendiste a pensar y entonces claramente ya tienes un sesgo lo que necesitamos es la comprensión que nos nos ayuda a reconocer que respetar y aceptar al otro aunque mi razón diga que eso no es precisamente tiene mucha más validez y obviamente pues requiere como mucho análisis el análisis es diferente a la razón el análisis nos ayuda a comprender desde dónde estamos parados y qué es lo que nos corresponde hacer frente a las demás personas pero la razón está llena de razones de justificaciones para mantener mi punto de vista bueno pero acá nos dicen considero que la iglesia nos metió la creencia que Jesús murió por nuestros pecados pero su enseñanza es el amor y la compasión o sea tampoco es irnos contra la iglesia porque finalmente ellos también hicieron lo mejor que pudieron en ese momento hemos interpretado durante tantos años de la forma como Jesús nos dio sus enseñanzas a través de sus discípulos entonces alguna vez Gerardo decía pues después de que Jesús se fue porque pues les dijo bueno yo ya hice mi labor ya les entregué la información y bueno ya me tengo que ir y entonces los discípulos le dijeron no maestro como nos va a dejar y no yo ya me tengo que ir pues tengo que ir a otro lugar y bueno y entonces los discípulos le dijeron y bueno maestro y por qué no nos lleva con ustedes y entonces el maestro le dijo mira no puedo hacer eso y por qué no maestro llévenos con ustedes porque con ustedes siempre nos sentimos tan bien y tan felices y Jesús le decía no me los no me los puedo llevar a donde voy a ir porque donde voy a ir solamente hay maestros y ustedes todavía no son maestros querría decir que si me los llevo ustedes jamás van a ser confrontados por sus opiniones o creencias porque nosotros los amamos totalmente pero si fuera así ustedes no aprenderían absolutamente nada precisamente ustedes necesitan estar acá para que el ignorante de turno los confronte aquel que todavía se dedica o es susceptible bajo tus conductas ahí es donde puedes aprender a respetar y amar al otro entonces ustedes todavía necesitan estar acá y bueno después de que Jesús se fue pues lo que pasó es que pues los discípulos se agarraron entre ellos en interpretaciones entonces es de yo Mateo decía una cosa Santiago de otra decía otro Pedro decía otra cosa y todos se pusieron no se pusieron de acuerdo y cada uno confió por su camino y por eso es que hay tantos escritos pues de formas muy particulares muy diferentes de los diferentes libros de los discípulos entonces ¿qué pasó? pues hoy en día precisamente tenemos mil interpretaciones de cómo es la información de de Jesús pero lo bonito es que tenemos una interpretación nueva de Gerardito que nos pone en un punto lógico un punto donde necesitamos es como siempre lo dice Gerardo no creas nada verifica ponlo en práctica saca tus conclusiones y tus resultados porque ahí estás desarrollando tu comprensión en tus resultados no en tragar entero claro por ejemplo el tema de cuando empieza uno como a interpretar con una con una nueva era ¿cierto? digamos como las parábolas de Jesús o sus frases que nos van guiando realmente a la luz por ahí hay una frase que me encanta de Gerardito que dice la verdad que encierra la mentira claro la verdad que encierra la mentira y es y es entrar como a profundizar todo esto verificarlo pero no juzgarlo porque precisamente pues para eso estamos en este camino comprendiendo que pues todo lo que ha pasado ha sido un proceso evolutivo que igual es el propósito de nuestro paso terrenal no o sea evolucionar este es un colegio de la vida o sea eso vinimos aprender a hacerlo mejor con nueva información mi amor dice por acá ¿hay alguna interpretación de las tres cruces? quedo ahí súper perdido sí en en por ejemplo en el aspecto de persinarse ¿no? entonces se echa uno la bendición cuando yo empecé a descubrir y a practicar a verificar la información de sabiduría porque pues la idea es eso uno empezar a verificarla pues eran automáticos que uno se echaba la bendición ¿no? y entonces uno deja como de echarse la bendición de imponerse la bendición pero con esta nueva interpretación con la que tú nos acabas de hablar de la cruz o sea dan ganas como de estarlo recordando deberíamos cada vez que persinarse pues las palabras persignarse y claro deberíamos ser conscientes de aplicar la información de sabiduría como de decir empiezo a entender que los opuestos me ayudan a comprender la verdad donde no lucho ni peleo por ninguno y logro desarrollar mi paz para que mi energía suba a mi comprensión podría ser algo muy bonito claramente la voy voy a repetir este live y me voy a capturar esa partidita digo yo si me acaba de ocurrir como utilizando la información de las palabras no vaya a decir que yo dije no pues digo es como pero está hermoso como una oración bonita a los maestros maestros permíteme comprender las situaciones de la vida que todavía veo como buenas o malas para encontrar el punto neutro que me permita comprenderlas y así subir mi energía vital a mi comprensión